El anfitrión de Campus Party, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fue protagonista exponiendo su estrategia digital. Para nosotros es fundamental que el ecosistema se fortalezca, siga creciendo, que Campus Party nos sirva a nosotros como estímulo a la innovación. Gov.co, el portal web que transforma la interacción de los ciudadanos con el Estado, fue la puerta de entrada de todos los campuceros. El acceso a la información permite que las personas puedan avanzar y progresar. GovTech, la gran novedad del Campus Party Colombia 2019, un espacio de conferencias sobre la transformación digital que viven los gobiernos en el mundo. Los temas que se están tratando en el momento son temas que venía tratando de investigar algo, y estas capacitaciones son las que nos van a ayudar mucho. Son todas unas experiencias que uno quiere llevar al municipio, quiere llevar a los chicos de allá, a los estudiantes de allá, para que también se animen. Para completar esta fiesta tecnológica, Mintic organizó una Visualizatón, una competencia de analistas de datos que duró 10 horas. Cada dato que se crea en el mundo tiene una huella digital, y esa huella digital puede ser utilizada para hacer el seguimiento de cómo se está utilizando ese dato. Ellos, sin importar ni siquiera la emoción que generaba el partido de Colombia-Catar, analizaban los datos abiertos que tiene a disposición el gobierno. Creo firmemente que el uso abierto de datos para luchar contra la corrupción es el camino para transformar socialmente el país. En esta Visualizatón se destacó el gran nivel al que están llegando los estudiantes y profesionales en estas áreas de Colombia, y la creatividad y profundidad de las propuestas, por lo que la participación de los ganadores será destacada en Condatos Ecuador en el mes de agosto. Un premio que puso muy felices a los dos jóvenes ingenieros de la Universidad Sergio Arboleda, ganadores de la competencia. Estoy muy, muy, muy feliz porque siento que puedo seguir contribuyendo con esta fuerza y con esta lucha que tenemos contra la corrupción. Y es una invitación para que hagan parte de este tipo de eventos, para que demuestren de lo que son capaces y puedan aportar su granito de arena al país.